El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, autor, Padre Wicke Buter. 6 de junio, San Norberto Obispo. Nació alrededor del año 1080, en Hanten, Alemania, de la noble familia de los Génep. En cierta ocasión, durante un paseo a caballo por el bosque, Dios se le manifestó y le descubrió que deseaba que cambiara su vida tan desedificante. Lo primero que hizo fue despojarse de todos sus bienes, distribuyéndoselos a los pobres, y este fue el comienzo de su conversión. En 1115, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Colonia, y comenzó su actividad misionera itinerante, principalmente en Francia y Alemania. El obispo de Laón le propuso ser guía de los canónigos regulares de San Agustín, premostratenses. Puso entonces los fundamentos de dicha orden, y fundó algunos monasterios. En 1126, el pueblo de Dios lo eligió para que fuera obispo de Magdeburgo. Fue un obispo incómodo para muchos, porque se dedicó a la reforma de la vida cristiana. Logró hacer que la fe se propagase a las regiones vecinas, que eran paganas. Murió en Magdeburgo el 6 de junio de 1134. Fue canonizado en 1582. El santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, autor, Padre Willy Butera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!